Ahora que hemos hablado sobre la producción de leche en madres que bombean de forma exclusiva, cambiemos nuestro enfoque a la extracción de leche, la producción de leche, y formas de mantener su producción de leche cuando está lejos de su bebé regularmente. Muchas madres se preguntan cuánta leche deben esperar bombear en cada sesión. Aprendamos sobre los factores que pueden afectar la producción de leche. Un factor que afecta la producción de leche es cuánto tiempo ha pasado desde la última vez que amamantó o realizó una sesión de bombeo. El momento del día también es un factor. La mayoría de las madres bombean más leche por la mañana que por la noche. La cantidad de práctica que tenga con su bomba de extracción también puede hacer una diferencia. Su humor también puede afectar la cantidad producida. Cuando está relajada, es probable que bombee más leche que cuando está estresada. Si su bebé es exclusivamente amamantado y está bombeando de media hora a una hora después de una toma por la mañana, espere bombear aproximadamente la mitad de una toma. Si está amamantando exclusivamente y está bombeando para un amamantamiento que no puede realizar, espere bombear la totalidad de una toma. ¿Cuánto es una toma? Esto varía durante el primer mes de vida de su bebé. Desde aproximadamente el tercer a séptimo día de su bebé, una cantidad promedio por toma es de 1 a 2 onzas, o 30 a 60 mililitros. Durante la segunda y tercera semana, el promedio de la toma es de aproximadamente 2 a 3 onzas, o 60 a 90 mililitros. Desde aproximadamente 1 a 6 meses de edad, el crecimiento del bebé disminuye. Por esta razón, los volúmenes de las tomas se mantienen bastante estables, con un promedio de 3 a 5 onzas, o 90 a 150 mililitros. Sin importar cuál sea su situación, saber cómo funciona la producción de leche puede ayudarla a cumplir con sus metas de amamantamiento. Cuanto más a menudo y mejor se drene la leche de sus pechos, más rápido producen leche sus pechos. También es verdad lo contrario. Cuantas menos veces al día bombee o amamante, y cuanta más leche quede en sus pechos, más lentamente producirá leche. En otras palabras, los pechos drenados hacen que se produzca leche más rápidamente, y los pechos llenos hacen que se produzca más lentamente. Si está ampliada, estudia, o a menudo está lejos de su bebé por cualquier razón, algo más que es bueno saber es que entre el mes y los 6 meses de edad, la mayoría de los bebés necesitan aproximadamente la misma cantidad de leche por día. Por eso, después de un mes o más, si está amamantando de forma exclusiva, y su bebé está creciendo, está produciendo aproximadamente tanta leche como la que necesita su bebé. Después de este punto, lo que debe hacer es mantener estable su producción de leche. Alrededor de los 6 meses, a medida que los bebés comienzan a comer más y más otros alimentos, necesitan menos y menos leche. De 1 a 6 meses de edad, como mucho, los bebés beben un promedio de entre 25 y 35 onzas, o 750 a 1,000 mililitros de leche por día. En un amamantamiento promedio, los bebés mayores de un mes toman aproximadamente 3 a 5 onzas, o 90 a 150 mililitros de leche. Si va a estar separada de su bebé durante parte del día, puede disminuir la cantidad de leche que necesita su bebé mientras usted no esté, amamantando más cuando están juntos. Por cada amamantamiento adicional, su bebé necesitará 3 o 5 onzas, o de 90 a 150 mililitros menos de leche extraída ese día. Si su producción de leche comienza a disminuir antes de que su bebé comience a comer alimentos sólidos, existen muchas formas de amantarla. Primero, analice su rutina diaria. ¿La cantidad de extracciones de leche diarias realizada por el bebé y por la bomba se ha mantenido estable con el tiempo? ¿Está amamantando menos cuando está en su hogar? ¿Está realizando menos extracciones en el trabajo? Si es así, puede hacer que la producción de leche sea más rápida amamantando o bombeando más veces por día. ¿Cuál es su periodo más largo entre extracciones? Si es más de 8 horas, acórtelo. Recuerde, los pechos llenos hacen que la leche se produzca más lentamente. Además, el calce de su embudo puede cambiar con el tiempo. Si sus pezones están rozando los lados del canal del embudo durante la extracción, podría bombear más leche con un tamaño más grande. Ya sea antes o durante la extracción, pruebe masajes suaves en sus pechos. Algunas madres descubren que esto puede ayudar a aumentar su producción de leche de inmediato. Habla con un especialista en lactancia sobre otras formas de acelerar la producción de leche.